Si te podrás ausentar Pero nunca dirás que dejé de quererte No te despidas así Que no ves que ambiciono volver a quererte Si te quiero de verdad Por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mi Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve a querer otro amor No te olvides que yo para ti siempre fui Y me dejas dolor Si te quiero de verdad Por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mi Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve a querer otro amor No te olvides que yo para ti siempre fui Y me dejas dolor Si te quiero de verdad Por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mi No tengas duda de mi Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte 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 Y no quiero perderte